Hoy vamos a analizar el canal de Miki Noticias de Miguel Ángel Ricao Trillo a petición de un escritor. Este youtuber ha subido 6083 vídeos hasta la fecha, una gran cantidad de vídeos, y empezó a subir contenidos hace poco más de 4 años. Tenemos aquí la evolución de su canal, podemos ver cómo ha mejorado tanto la calidad de los vídeos, tal igual que los títulos, aunque también veo que son muy mejorables porque no está haciendo uso del clickbait. Podemos ver aquí fotos de mi candidatura, luego también tenemos varios fotos del festival de terror. Este tipo de títulos tienen mucho, pero que mucho por mejorar y seguro que le iría muchísimo mejor. Luego las miniaturas también son fragmentos del vídeo y yo creo que si fueran un poco más trabajadas, con mejor calidad, mejor edición, seguro que obtendría un porcentaje de clics muy superior. Lo bueno es que está subiendo muchísimos vídeos diarios, ya que está transmitiendo también en vivo, como podemos observar, ha subido varios en directos en estas últimas horas. Por eso es que tiene tan cantidad de vídeos en muy poco tiempo, en tan solo 4 años. A lo largo de este tiempo ha logrado acumular 27 millones de reproducciones y en el último mes se han disparado sus visitas un 105%, logrando 951.246 visitas. Podemos observar en el gráfico semanal estos últimos picos de las últimas semanas, con más de 377.000 visitas en tan solo 7 días. Vamos a calcular cuánto gana Miki Noticias, cuánto gana este youtuber mexicano al mes. Anotamos las visitas generadas y lo vamos a dividir entre 1.000 para saber el TPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y esta cantidad la multiplicaremos por el RPM, que es lo que ingresa el youtuber, que es de aproximadamente 0.8 dólares cada 1.000 visitas, por lo que estaría generando la cantidad de 760 dólares de ganancias, dependiendo de dónde provengan las visitas. Si tienen mayor porcentaje de público de Estados Unidos, el TPM se podría incrementar y podría estar superando los 1.000 dólares mensuales. ¿Qué te parece el canal de Miki Noticias? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por la recomendación. Tenemos más de 1.000 youtubers analizados. Te invito a que veas los análisis. Gracias y nos vemos en el próximo video.